Vamos a hablar con el Diputado Nacional Federico Angelini, es Presidente Interino del PRO porque dio un paso al costado Patricia Bulli cuando decidió asumir el cargo de Ministra de Seguridad. En realidad esto va a ocurrir en las próximas horas y vamos a conversar con él. Diputado, ¿cómo está? Reinaldo 7K, se lo saluda en radio con voz. ¿Diputado? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? A ver, Angelini. ¿Diputado Angelini? Yo escucho como ruido, a lo mejor le han hablado y como, no sé, a ver si lo podemos recuperar. Me dicen que propuso a Mauricio Macri para que sea el próximo presidente del PRO. Está bien, no está mal, no está mal, porque pareciera que el liderazgo más fuerte por lo menos lo sigue teniendo Mauricio Macri, ¿no? No hay duda. No hay duda, más allá del corrimiento que había generado, no sé qué. Tiene que haber nuevas elecciones a partir de la decisión de Patricia Bulli de alejarse de la conducción del PRO, fundamentalmente porque algunos gobernadores le habían pedido eso, incluso Rogelio Frigerio dijo, tienen que aceptar cargos a título personal. Una de las cosas que le queríamos preguntar a Angelini es esto, ¿es un co-gobierno, no es un co-gobierno? ¿Qué pasa si eventualmente, yo entiendo que no, pero si eventualmente Mauricio Macri quedara elegido en Boca, puede presidir el PRO y ser el vicepresidente de Boca? Sí, diría que sí. Hay diputados que son titulares de gremio, de un montón de cuestiones. Sí, pero legalmente no hay ningún tipo de discusión. No hay ninguna restricción. A ver si me escucho ahora. ¿Diputado Angelini? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Un gusto saludarte. Bueno, para mí también. Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, un gusto. Se viene la renovación en el PRO a partir del paso al costado que hace Patricia Burri cuando se integra el gabinete de Javier Milei. ¿Usted propuso que sea Mauricio Macri el presidente? Sí, creo que es la persona que va a reunir los mayores apoyos para que se pueda, de alguna forma, renovar el PRO y, bueno, tomar impulso nuevamente. En ese caso, ¿ustedes temen algún tipo, bueno, no sé si eso se va a repercutir en el Congreso o no, ¿hay sectores del PRO que están más cerca de Horacio Rodríguez Larreta y no tan conformes con esta suerte de adhesión plena que ha hecho tanto Macri como Patricia Bullrich al gobierno de Javier Milei? Sí, puede haber que haya algunas personas que tengan mayor distancia, pero, a ver, hasta el 22 de octubre todos estábamos coincidiendo en que queríamos un Estado con equilibrio fiscal, queríamos un Estado que sea mucho más eficiente, un Estado que realmente cuide a los argentinos en materia de seguridad. O sea, digo, me parece que de esos lineamientos generales, el 100% del PRO está de acuerdo. Si no, sería como difícil, digamos, la pertenencia, porque es una de las cuestiones que siempre promocionó, digamos, presentó el PRO ante la sociedad. Y esto cree, estas eventuales disidencias, ¿cree que terminan con una fractura del bloque en diputados o no? No, mirá, en el día de ayer terminamos una reunión, unificamos el bloque, vamos a estar todos juntos, y siempre entendiendo de que puede haber alguna cuestión puntual en que se vote de manera diferente, pero coincidimos todos, valga la redundancia, en que hay más coincidencias que diferencias, y que eso ameritaba que estar en un bloque juntos. Bien. Y ahora, lo extiendo a la coalición, a Juntos por el Cambio, ¿cómo imagina el futuro? Porque en principio parece como, a ver, como partido por los posicionamientos diferentes que tienen, sobre todo algunos sectores del radicalismo, coalición cívica ya anunció su independencia. Bueno, eso es una posición que tenemos que empezar a charlar ahora. Primero queríamos saber si podíamos estar unidos todos nosotros, y lo hemos logrado, y con una gran capacidad del presidente del bloque, de Cristian Ritondo, de María Eugenia Vidal, de todos los integrantes del bloque del PRO, muchos diputados del interior, que también empujaron la necesidad de estar unidos, y a partir de ahora tenemos que, bueno, charlar con el resto de quienes nos han... Fuimos juntos hasta el 22 de octubre, que son la coalición cívica y la Unión Cívica Radical. Si bien he escuchado, creo que usted debe tener la misma postura, a varios dirigentes de su partido decir que no co-gobiernan, va a ser difícil decir que este no es un gobierno también del PRO, cuando hay tres áreas muy relevantes que tienen gente que viene del PRO y que son muy importantes dirigentes. Me refiero a Bullrich, el propio Toto Caputo, bueno, Luis Petri es radical, pero era compañero de fórmula de Bullrich. ¿Ustedes insisten en que no van a co-gobernar? Es que sería como una falta de respeto hacia los dirigentes de la Libertad Avanza, hacia el propio Javier Milei, que con un enorme esfuerzo, inteligencia, estrategia, ganaron las elecciones y nosotros salimos terceros. Entonces, lo que nosotros decimos es que vamos a ayudar en todo lo que podamos para que las cosas salgan bien, porque más allá de cada pensamiento que podamos tener, diferencias que podamos tener ustedes, nosotros, entre los distintos argentinos, los rosarinos con los santafesinos, con los cordobeses, todos queremos que a la Argentina le vaya bien. Entonces, si uno puede aportar su granito de arena para que haya más seguridad, bueno, lo hace. Para que la Argentina tenga mejor sistema de defensa, bueno, lo hace. Para que haya una mejor economía, bueno, también lo hace. Me parece que eso es una buena actitud. Ahora, después, el gobierno es del presidente Milei y en relación a lo que viene en el Congreso, hay una discusión en el gobierno si se presenta el primer paquete de reformas con una ley ómnibus o en materia individual. Usted, como legislador, ¿qué es lo que prefiere? No, eso es lo importante, es lo que tiene el contenido de las leyes, no la metodología de envío. Eso estarán armando una estrategia. El presidente Alberto Fernández envió una ley ómnibus. En el caso de ganar Patricia Burrich, una de las opciones era también mandar una ley ómnibus. Ahora, no se terminó de analizar en detalle eso, porque claramente no se llegó al objetivo. Ahora, esta decisión la tiene que tomar el presidente y, insisto, lo importante es el contenido de la ley, no el formato. Angelini, buen día. ¿Cómo te va? Federico Yáñez te saluda. ¿Qué tal? La semana pasada en una entrevista dijiste que si elegían a Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados, la postura de ustedes iba a ser votar ley por ley. ¿Eso significa porque no se eligió a Cristian Ritondo como presidente de la Cámara, o porque si hubiesen elegido a Ritondo, esa discusión hubiese sido más fructífera dentro, o sea, no es que hubiesen aprobado todo lo que proponía el gobierno, o sí? Lo que yo planteé, a ver, estamos hablando sobre algo pasado, pero lo que dije fue, nosotros pusimos sobre la mesa el nombre de una persona que tiene experiencia, que sabe el manejo de la Cámara de Diputados, que conoce todos los bloques y los integrantes de los bloques, y creíamos que era la mejor opción. Digamos, el presidente Milley, que es lo que sucedió, y nosotros respetamos, eligió a Martín Menem, y lo dije también en la entrevista, le decíamos el mayor de los éxitos. Ahora, siempre las leyes se analizan, digamos, uno no te tiran un paquete de cosas y vos levantás la mano. No, no se está claro, sí, sí. Y lo que uno siempre trata de hacer, lo que pasa es que le tratan de buscar la vuelta. O sea, uno trata, lo que dije me pareció lógico, no nada contra natura. Era lógico de que uno te envía una ley, la lees, la analizás, y, digamos, es más, si tenés algo para mejorar, lo proponés, porque nadie se la sabe toda. Entonces, me parece... Pero era menos preciso si estaban adentro con Ritondo como presidente, o iban a meter modificaciones previo a que la ley... Y bueno, en eso probablemente lo que vos tenés es más participación en la realización de la ley, en la construcción de la ley, ¿entendés? Entonces, a lo mejor sería, ya cuando vos lo recibís, ya sabés que tiene. Me explico un poco, es una cuestión más de técnica legislativa, lo que pasa es que, bueno, se le dio mucha vuelta a eso. Nosotros siempre vamos a querer ayudar, si hay algo que se pueda mejorar, lo vamos a apropiar, y queremos que al gobierno de Javier Milley y de la libertad de avanza le vaya muy bien. ¿Qué tal, Angelina? Y Walter Garberino nos saluda. En esta suerte de analizar ley por ley, como estaba planteando recién, y ver qué se le vota y qué no, ¿cuál es el límite que se plantean desde el PRO en cosas donde saben que desde el VAMOS no lo acompañarían? Por ejemplo, eventualmente, si se planteara el escenario de una dolarización, ¿ustedes votarían la dolarización o cuáles son los límites que se van a plantear como partido? Claro, nosotros todo el proceso que lleva a una dolarización estamos básicamente de acuerdo, que es un equilibrio fiscal, que es estabilizar la economía, que es ser eficiente en el gasto del Estado. O sea, digo, no tenemos diferencia en ese sentido. Ahora, después, la dolarización puntualmente, que ya es un tema que yo no lo estoy escuchando tan a menudo, con tanta fluidez como antes pasaba en la campaña, lo que vemos es que no sabemos, no estamos tan seguros que sea el mejor de los sistemas, porque vos perdés independencia, porque vos sabés que dependés mucho de los commodities, pero digo, a lo mejor yo no soy experto, yo imagínate que soy licenciado en sistemas, o sea, no soy un experto en la materia, a lo mejor nuestros economistas creen que hay que darle para adelante y se le da para adelante, pero hoy yo no veo que, por lo menos en lo que escucho del gobierno, que todavía no ha dado definiciones económicas, no es lo que yo escucho del gobierno. Angelini, bueno, seguramente vamos a volver a conversar, ¿con cuántos legisladores se quedan en el bloque, aproximadamente, bajo la condición de ritondo? 40. 40, bien, nos vamos a volver a comunicar seguramente a partir de lo que viene en el Congreso, muchas gracias. Un gran saludo, hasta luego. Federico Angelini, diputado nacional, vicepresidente del PRO, presidente en ejercicio del PRO ahora, ¿qué propone a Mauricio Macri como nuevo titular? Sé que no venía el caso en la nota, pero para la próxima te aviso Sincha New. Ah, no sabía, no sabía, no, y vamos a hablar, tenemos mucho para hablar, nosotros jugamos el fin de semana y va a estar ocupado en el traspaso de mando del gobierno, 10 y 53 minutos.